Y aquí llegó el niño el más hermoso del pueblo, se llama Angelito. Anoche nos encontramos cuando estábamos rescatando la gatica con Angelito. También disfrutó del caldito con pechuga, hoy es hígado de pollo, señora. ¿Sí está rico, papi? Come, mi amor lindo. Para todos hay. Cuando tenemos ese propósito tan hermoso en la vida, para todos hay. Y Angelito, que es aquí el subgerente de la venta de frutas también, él llega temprano y a esta hora más o menos se va, ¿no? Come y se va, arriba para la montaña. Y es un chico muy lindo, muy tierno. Y pachita, miran la pachita, la quinceañera. También aquí, en lo más hermoso. Son súper juiciosos. ¡Ay, rico! ¡Ay, rico!